Vamos a cagar, yo quiero cagar parce, vamos ¡No! Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video, les habla Yescar Y bueno, espero que todos estén muy bien Hoy les traigo un nuevo gameplay de South Park De Stick of True O La Vara de la Verdad Les cuento que esto se puede convertir en una nueva serie en el canal Si les gusta, pues simplemente dejen su like Y si quieren que siga subiendo También, obvio, pueden dejar en los comentarios lo que piensan Si no les gusta, no dejen dislike No sean putos, simplemente dicen en los comentarios Loco, no me gusta, no sigas, o loco, ta, 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 ta Pero ya saben, ya saben más o menos cómo es la mecánica Vamos a darle a esto ¿Cómo se subiría? Ya saben que estoy subiendo T.E.F. o el ladronzuelo ese A mediodía subiría lo que es FIFA o Varefield 4 Y luego más tardecito subiría la parte de South Park Pues sí, obvio, si ustedes quieren Vamos a hacer una nueva partida Les cuento que... Que no hicieron... ¿Cómo les cuento? O sea, no doblaron las voces Están en inglés Pero tienen sus buenos subtítulos Y los subtítulos son... Sin censura En los pueblos de Zahran Los humanos de Kupa Keep Strugglean para estar vivos Como están atacados por los elves drow de Larnia La oscuridad se cae Como los humanos pregunten a su rey para salvarlos Un rey noble conocido solo como el Gran Wizard El Gran Mago Por un mil años la batalla ha sido realizada Con solo la humedad del Gran Wizard Para proteger a sus seguidores humanos Pero aunque el rey wizard es tan indeniable Los ejércitos drow de Elf Continúan sus ataques Ellos buscan el reliquio más hermoso de la humanidad El stick de la verdad Pero las tiendas de la guerra de pronto se cambian Como la noticia de un nuevo niño se muestra alrededor de la tierra Para salvar a los humanos El Gran Wizard debe llegar al nuevo niño Antes de que los elves drow de Elf puedan manipular a su hombre Y usarlo para tomar el reliquio sagrado de las manos humanas Porque quien controla el stick Controla el universo South Park The stick of truth Oh yeah baby La vara de la verdad Ya saben que el que controle la vara Pues controlará el mundo Acá podemos crear nuestro personaje Mariquis Pues me voy a crear yo Yo que tal No tan blanco no Por ahí así A ver Este que Yo creo que así Muy bien Oh el afro Venga Yo como me Las razas Venga lo puedo girar al loquillo No le puedo dar la vuelta O si No 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 Bueno al oemo Como una nenita Bueno ese loquillo A ver a ver A ver si está mi estilacho Ese me gusta El estilacho mío Será que no lo veo No lo veo No lo veo Será que si está Oh yeah Acá está Mi crestinha Mi crestica Pero lo voy a poner negrita Pues a mi me gusta negrita Otro color sería No se No me gusta Vamos a darle acá Se supone que esto es negro Esto es más bien Bueno si Ropita No pues Ropita A lo skater Venga Esta está Esta está buena Dice que South Park Coast Bueno Esta Caos Caos Bueno No sé Esta No no me gusta Me gusta más De pronto esta Venga Sigamos mirando No sé venga Me gusta la calaverita Pero vamos a cambiarle El color Vamos a cambiarle el color Por un rojito O un blanquito No no se ve ya la calaca Venga Eh No pues no sé Venga Vamos a poner este Venga veamos una cosa Con este A ver No 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 Me gusta más este En serio Lo ponemos en rojito Y listo El secundario Venga 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 El secundario No 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 What the fuck ¿Por qué este loco? ¿Qué? No entiendo Huevón ¿Por qué le salió? Se supone que Era esta ¿Cierto? Roja La secundaria Ah La parte de abajo Negrita también No pues corra Que ya le voy a poner Un color de esto Huevón No blanco Queda feíto Negrita Si así está bien Y dice que con Un montón de granitos No pues Yo como me hago Parse No sé A ver Caray de popó Eh Rojito Apenado Eh No Una cicatricita acá En el ojo Bueno venga veamos Un lunar Ah yo tengo un lunar Por acá en el cachete Vamos a dejarlo así Con gafas No 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 Sin gafas Claro que yo me pongo gafas señor Eso es lo que para Pues me pongo gafas Cuando estoy en el computador No pues para salir a la calle Ni nada Para ver televisión Y todo eso Bueno pero Yo quiero ponerle Una cicatriz a este loquillo No me deja ponerle Venga yo le voy a poner esta O esta Más malote esta Listo Y gafas No claro que le quedarían bien Podrían ser esas Bueno 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 De una Completar Eh me pongo gafas Para ver televisión O para jugar Pero pues Cuando hago los gameplays No Pero para O sea no necesito Simplemente es como Para descansar la vista Ay madafaka Cuanto hay gameplay Oh Soapark Oh yeah Bueno vamos a ver señores Que pasa acá Este videojuego Sinceramente Sé que nos va a sacar Muchas risas Lástima que no esté Doblado a español Español Pero bueno Por lo menos Tiene los subtítulos Bueno creo que eso es todo Hemos conseguido Hemos conseguido Realmente nos movimos Es un nuevo comienzo Para nosotros Las cosas finalmente Van a ser buenas Oh yeah ¿Crees que será mejor Para él? No se vean por aquí Solo tenemos que asegurarnos Que no atraiga ninguna atención Vamos 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 a ver Como está Hija 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 ¿Cómo te gusta tu nuevo habitación? Hija Hija I know it's a big change For all of us But son Do you Remember Why we moved To this quiet Little mountain town? He doesn't remember He doesn't remember at all That's good That's good He doesn't remember Uh Sweetie We want you to have Lots of fun here Why don't you go out And make some friends Right Get outside and play son Like Like normal kids We've got some money For you on the kitchen Counter sweetie Just Be back before it gets dark Yeah We love you too ¿Te lo quito qué? Wow Mi cresta Parce Ahí está Igualita Weón O sea Los que no hayan beso Mi cresta Por ahí está En varios videos Búscanla Para abrir puertas Ah creo que En el final del gato Mario Está Para abrir puertas Bueno Eso Bueno Inventario Bueno gamers No leo lo que están diciendo Los personajes Porque creo que De pronto se puede volver Un poco aburridor Para ustedes Creo que Más fácil lo pueden leer ustedes O me pueden dejar en los comentarios Si quieren que lea Lo que dicen Es cuestión de ustedes No lo hago Porque creo que de pronto Puede ser molesto Para todos Dinero Voy a coger todo Coger todo Papá Bueno juguete Oh Mi cresta Parce Brutal PSA Como le hacen propaganda A estos loquiños Bueno bueno Ya puedo salir Ay parce Que brutal Me gusta Me gusta Me gusta Pero en serio Que Igualita Bueno Vamos Por acá hay algo Una puerta Esto es el baño Es que caga Este puto Bueno Coger todo Eso me puede servir Para cualquier maricadita Vamos a cagar Ay Venga 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 No Yo quiero cagar Yo quiero cagar Vamos a cagar Yo quiero cagar Parce Vamos No Yo quiero cagar Weón Caga 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 Vas y al baño Weón Cochino Ni te limpiaste Bueno No pasa nada Me puedo bañar También Quitate la ropa Me cagao Bueno 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 Por lo menos Veinón se me cayó La cresta Excelente Puta Yo como salgo De acá No me acuerdo Por donde entré Este loco No corre Puta No se como salir Del baño Ah Ya Ya está Por otro lado Esta mariconcita Acá ¿Qué hay? Ah No está Mi pieza De nuevo Bueno Ok Vamos para abajo Parce Que me dijeron Que salieran Parce Pero me gusta Se ve como si fuera La serie De verdad O sea La serie real Bueno Vamos por acá Vamos loquillo Hola mamá Mamá Sí ya voy Ya voy Ay Parce Eso Vamos Vamos Aplicar lo que hemos aprendido En Tief O en el ladronzuelo Si es que realmente se dice Tief Algo así Pero suena a mejor Tief Bueno Let's go Let's go Vamos para afuera Lo que sí Hola Cucho 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 Como fuera que así le dieron Cuando era chiquito Coger todo No fue una solicitud Fue una comanda Ahora salga Y haz unos amigos Pero Perdón Pues Ya voy Están encargados De una misión Para ver Registro de misión Niño nuevo en la ciudad Sal fuera Y encuentra Algún niño Que Que Del que Hacerte amigo Ok Vamos Te mataré Con mi martillo Albo De la forma 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 Socorro Hey Que fue Tienes un nuevo amigo Oh Parce No Mera hazaña Conseguido un nuevo amigo Utiliza RT En la página Inicio Para desplazarse Ok 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 Bueno Acá me desplazo Con esto Muy bien Misiones Mapa Estoy ahí Bueno Bueno Misiones Ya que voy a hacer Ay Bueno Ya eso lo hice Ahora Ahora que Ahora que somos amigos Debes hablar con el rey wizard Él ha estado hablando De tu llegada El rey wizard vive en este lado En la casa En la casa En ahí Vamos Vamos Hey ¿De dónde estás? ¿De dónde viviste Antes de moverme? Ah Si se puede correr Excelente Parce Es demasiado charro Puto karma Karma Nos va a enseñar Bueno ¿Y ahora? Bienvenido Al reino de Castillo Kupa 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 Nuestro barrio de armas Aquí está Tendido por Clyde Un guerrero de 14 Aquí puedes ver Nuestros estables Descubridos Por el rango de nivel 9 Scott Malkinson Que tiene el poder De la edición Y aquí Es la hermosa Y hermosa Princesa Kini La primera maquina En todo el rey No te preguntas Por qué Kini Quiere ser una chica Es como parece que Se está razonando Ahora mismo Ah Ah Ay Parcios Estas son Muy maricas Habla con Karmann Ok Karmann Karmann Porque los humanos En todo el mundo Están en gran peligro Necesito algo Y en retorno Estoy preparada Para permitirme En mi rey Sé que estás muy emocionada Es hora de ver Tu primera Cuestra Pero primero Por favor Díame tu nombre Sí Karmann Tú entriste Douchbag ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre Douchbag? ¿Qué? Muy bien Douchbag Ahora elegirás una clase Llegar, mage, Thief o Jew What the fuck Y entonces venga Ladrón, ladrón You look sneaky enough To be a thief Yes Ah, pero es que me quitan La cresta You look sneaky enough Jew, huh? So I guess we'll never really be friends You look sneaky enough To be a thief A mage is like a wizard Only not A fighter Has courage, honor And the ability To kick fucking ass Llegar Venga, pero ¿Por qué no puedes coger mi nombre? O sea, él mismo nos pudo gilipollas, ¿no? Pues que bonito Cabrón Comprale un arma Y que venga Que no puse cuidado Eh, chicos Misiones Antes de que acaben Se haciéndose La primera tarea Comprar un arma Venga Que vamos para La armería Comprar, comprar Armas Esta Cagao No, parce Bueno Bueno Y ahora Esta Que Equipada Oh, yeah Hoja del guerrero Ah, you have Procurred a weapon Nurse It's now time To teach you How to fight I want you To take your new weapon And With the bravery Of a noble knight Beat up What? Kick a Clyde New kid What do I do? I'm the king Clyde And the king Wish to be a muse Go on New kid Kick a ass Hay muchos putos Parce I'm going to kick your ass Clyde, you have to wait Your turn That's lame No, Clyde It's like old times You have to wait Your turn Like in the middle ages Clyde I know it's lame Clyde, but that's how We're fucking doing it All right, douchebag Bash Clyde's face Don't be jacked Well, well What? Take it Take it Take it All you have Oh my God It's butter All over again Okay, look Try putting your back Into it In the last possible moment Come, come When you throw your weapon For fuck Come on Fight Oh Okay I'm into it Oh, hell yeah Clyde's your bitch All right Clyde's wearing armor In order to hurt him I want you to hit Clyde As hard as you can Man, you're so fucking Oh, yeah Oh, shit, dude I think I see blood Fucking nice, bro It's exactly what you do To guys with armor Like that Okay, listen up The key to surviving In battle Is not to get hit In the box Clyde, it's the turn of your attack Douchebag Protect your box Okay, okay Cuando veas The indicado Presionado Okay Prepare yourself Puta No, no I said protect Protect your box Si, si, si Yo entendí Pero no lo hice bien Critical hit Ah Si No, that's not blockable Ah Try again Okay, okay, okay Es que sale muy rápido The indicado This is unblockable Muy buena Oh, no That's what I'm talking about Epa You're already way better than Clyde Jaja Okay, it's time to use your heroic powers Using your ability takes power points Or PP for short P-P-P-P If you have a fucking better name for them Then fucking say Clyde Fucking asshole I'm the king And I say it's PP Jaja Douchebag Use your fighter ability To make Clyde pay for insulting the king Okay, habilidad Okay Pt's Oh no No Jaja No jodas Y esto es mi habilidad Toma Puta Puta Muy bien De nuevo Vamos a gastar todo ese pipí Ah ya no tengo Que gay Ok Toma Justito ya casi Muy buena papá Estamos aprendiendo De una Muy buena Combo Ay puta Muy buena Ah no ahí me sacaron sangre Ahora si tengo habilidad Ah no tengo pipí Bueno no tengo pipí No pasa nada Toma ya va a morir Ah ya murió Se puso a chillar Muy bien Pero bueno gamers Antes de ir allá donde es el oquiño Yo voy a dejar hasta acá esta parte Para que solamente Para que vean Pues les estoy mostrando nada más Como es el juego La introducción Yo creo que ni siquiera la hemos pasado toda Pero bueno Si quieren mucho más de este videojuego Simplemente me lo dejan en los comentarios Ya saben Si no quieren más También me lo dejan en los comentarios No dejen dislike Dejen su like Si quieren que siga Comenten Suscríbanse los que no están Y nos vemos en el próximo video Suerte Yep 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 Gracias.